Hola amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estamos de vuelta por las tiendas de segunda. Hoy vamos a visitar como a cuatro, hasta perdí la cuenta porque fue a muchísimas. Y miren, aquí en esta primera tienda, como ya la había visitado, nada más encontré estas cositas, como esta bolsa hermosa de fósil. Y digo hermosa porque la piel de las bolsas de fósil es riquísima. Lo único es que pues esta sí era un estilo bastante, bastante antiguo. Y aparte el color verde, no sé, al menos a mí no me gustó. Pero bueno, como quiera tenía lo suyo esta bolsita y pues estaba a buen precio de ocho y feria. Entonces esa es la única bolsa que encontré. Ah, no miento, encontré otra bolsa que es esta que la han de conocer porque en uno de los recorridos pasados terminé comprando una muy parecida a esta. Después vine otra vez a esta tienda y encontré que todavía tenían esta. Entonces dije, ¿por qué no? Pues no la vamos a llevar porque no se puede quedarse que a alguien le va a encantar. Y dicho y hecho, tuve una venta por Instagram y ya alguien la compró. Entonces también compré este, ¿cómo se dice? Para, no sé cómo se dice, refactario para hacer pie porque últimamente estaba haciendo un pie de nuez con avena súper delicioso y nutritivo. Entonces también compré este cinto, no, perdón, vi este cinto pero no lo compré. Lo quería comprar pero terminé dejando. Es un cintito de la marca Perry Alice de piel y también este jarroncito. Este sí me lo voy a llevar porque está hermoso el color y me gustó mucho la forma que tiene. Entonces ese con un precio de $3.99 parece y el de ese para el pie costó cuatro y feria también. Y de aquí, amigas, estamos ya en otra tienda. Y aquí en esta tienda, eso es lo que encontré, este vestido de flores en estilo wrap, hermosísimo. Este viene en talla 12 y es de la marca ASOS, de la tienda ASOS. Entonces de aquí encontré estos otros vestidos que fueron así de un estilo que, bueno, al menos a mí me gustan mucho los que son así que llevan botones. Y miren este, está hermosísimo. El primero no me gustó porque tenía las sombreras muy altas pero este está perfecto y sé que este me lo voy a llevar. Junto con este cinto que encontré, no venían juntos, o sea, son separados. Pero miren este cinto de Madewell, nuevo con etiquetas. Ahí trae su precio original y pues sí lo tenían un poquito caro pero este estaba a mitad de precio. Este vestido y el cinto estaban a mitad de precio. Entonces esos me los voy a llevar, están lindísimos. Me gustó mucho que el cinto es de piel y el vestido pues, al vestido le falta el cinto. Pero creo que con este cinto se va a ver bonito. De aquí estamos en otra tienda de Goodwill y aquí encontré este abrigo hermoso. Me gustó porque es largo, tenía el estilo muy bonito. Lo tenían por $20 dólares y la verdad que me lo medí y me quedó enorme. Estaba muy grande para mí pero si hubiera sido de mi talla me lo hubiera llevado porque el corte que tenía está muy bonito. A pesar de que puede ser un estilo bastante vintage, una marca vintage. Aquí le andaba buscando el contenido y pues es 100% de lana. Y de aquí en esta misma tienda esto fue lo que terminé encontrando. Aquí encontré bastantes cosas de ropa. Encontré este suéter 100% de cashmere. Ya saben que les he dicho que el cashmere es muy buen material. Es carísimo. Cualquier marca que sea siempre es caro. Y también encontré esta blusa. Esta blusa de Ann Taylor. Me encantó por las rayitas. Y aquí encontré esta bien básica de Target pero esta la tenían a mitad de precio. Entonces me la voy a llevar porque uso mucho este tipo de blusas. También esta de Everlane. Esta es una marca buenísima cara a cara. Y también me encantó. Miren es un bodysuit de rayitas. Está precioso. Y esta también nos lo llevamos. Y este jean. Este es de Evercombrie. Me gustó mucho el estilo y el corte. Pero no me gustó que estaba roto de las rodillas. Entonces este probablemente lo voy a estar dejando. Aparte estaba pues a 9 dólares. También este short. Pensé que era de Fabletics. Pero la verdad que estaba muy pequeñito. Entonces no me va a servir. De aquí a este. Aquí se me enredó. A ver. Este es un short rojo. Que dije está bueno como para la temporada de pues verano. ¿Verdad? Parecía que era como de lino. Pero de aquí le chequé la marca. Y es una marca de Target. Entonces viene súper amplio. Es un shortcito. Y aquí encontré otro short. Que me gustó mucho el corte. Pero es de la marca Shein. Y la verdad que procuro no comprarla. Porque la calidad de estas no es muy buena. Vienen así con la telita muy rala. Y también este pantalón está precioso. Este sí me encantó. Es un talla cero. Es lo único. Que está súper pequeñito. Miren. Hasta ya le agarraron la bastilla. Y me va a servir perfecto. De lo largo. Lo único va a ser que está muy chiquito. De aquí. Este hermoso suéter de J.Crew. Que no me di cuenta que estaba nuevo con etiquetas. Y claro que me lo voy a llevar. Con razón estaba impecable. Porque pues estaba nuevecito. Y estos botines. Que están preciosos. Están lindos. Estos me los quería comprar. Tenían un precio de 20 dólares. Miren. Están como nuevos. La verdad. Lo único es que eran del talla 7. Yo soy más bien 6. Aunque no me quedaban muy muy grandes. El tacón estaba muy bonito. Y me gustó demasiado el estilo. Y de aquí les voy a mostrar el precio. Aquí está. A 20 dólares. Era lo único. Pero la una sí. ¿Verdad? Lo único es que me hubiera gustado. Que fueran un poquito más altos. Como más arriba. Entonces. Pero aquí me lo voy a medir. Están preciosos. Miren. Se ven lindos. Hasta con el pantalón. El pantalón me gustó. Pero es demasiado apretado. Para que. Yo no me siento a gusto. Si está así de apretado. Entonces. Aunque se me hace que. Está perfecto de lo largo. No lo siento a gusto. Entonces. Pues lo voy a terminar dejando. Porque es una talla demasiado chiquita. Y de aquí. Aquí en esta misma tienda. Ya me pasé a ver las bolsas. De aquí nada más encontré esta. A 10 dólares. De color. Muy bonito. Me gustó el estilo. No era de marca ni nada. Pero estaba bien bonita. Y el estilo también. Con trae sus agarraderas. Y su correa. Creo que era de Target. Si no me equivoco. De aquí. Esta hermosa. Bolsa. Esta es de la tienda de Tablets. Y estas creo que si son de piel. Estas bolsitas. Este es en azul. Y aquí. Trae su agarradera. Y trae un precio de 6.49. Y pues ahí llevo ese jarrón de vidrio. Que conseguí. Que me voy a llevar. Y aquí nos vamos ya a otra tienda. Ya. Oye. Ya perdí la cuenta de las tiendas. Fue a muchas. Pero. Como pueden ver. Encontré poquitas cosas. En algunas. En esta tienda. Fue en la que encontré más. Aquí está. Bolsa de 20 dólares. De Michael Kors. Me encantó. Porque era de paja. Pero estaba súper sucia. Y adentro. Y aparte. Las agarraderas. Estaban dañadas. Tenían esta. De Madewell. No perdón. De Steve Madden. Una así como de morral. Traía. Aquí su. Agarradera. Y de aquí. Esta otra. Es bastante. Bastante antigua. No traía marca. Y esta otra de Michael Kors. Tenían muchas de Michael Kors. Todas las tenían marcadas. Como a 20. A 25. Y. Todas tenían el mismo problema. Que estaban dañadas. De la agarradera. También tenían esta. De Zach. Que. Está súper. Suavecita de la piel. Y. Esta estaba con un precio. De 7 dólares. Y este maletín. De la marca. Coach. Pero. Nuevamente. Miren. Aquí está. Su plaquita y todo. Pero está súper dañado. De ahí. De lado. También está otra de Coach. Un estilo. Muy. Ya. Pasado. ¿Verdad? Pero aquí vamos a. Verle el precio. Por curiosidad. También. A 20 dólares. Tenían esta. Que es una bolsa. Que estaba bien pesada. Dije. Pues. Oye. Será de piel. Está súper pesada. La tenían a 10 dólares. Y es de la marca. Jessica Simpson. Pero estaba. Pesadísima. De aquí. Esta otra. De morro. De canastita. Muy bonita. Miren. Esta de canastita. No era de marca. Pero. Estaba bonita. De aquí. Encontré. Esta negra. Que se ve súper elegante. Y. Me puse a revisarle. El nombre. No recuerdo el nombre. Pero lo busqué en línea. Y había comparaciones. Más o menos buenas. Pero variaban. Dependiendo. De. El estilo. De la bolsa. Y. Esta pues. Tenía un precio. De 15 dólares. También encontré. Esta otra. También muy. Esta me encantó. Porque es de Ralph Lauren. Y miren. El estilo. Que tiene. Perfecto. Que se está usando bastante. Bueno. A mí me encantan. Así esas. Pero miren. Nuevamente. Dañada. De la correa. De la agarradera. Esta otra. De Michael Kors. También. Con el mismo problema. De la agarradera. Todas. No sé. Y esta está hermosa. Por el color. Me encanta. Y tenía un precio. Pues de 25 dólares. Y. Esta próxima. En color rojo. Y. Tiene un precio. De 7 dólares. Y. Pues. Esa tenía. El material. De charol. Y. De aquí. Les voy a mostrar. Las piezas. Que encontré. En esta tienda. Este hermoso. Hermoso. Vestido. De suéter. Está precioso. Lo único. Si tenía bolitas. Así como. Pero esas se quitan. Con el rastrillo. Todas las cositas. Así que le salen. Y miren. Aquí traía. Unas aberturas. Por la parte de abajo. El color. Es perfecto. Y encontré. Esta hermosa. Blusa. De diseñador. Increíble. Miren. De la marca. Rebecca Taylor. Me encanta. Porque pues. Esas piezas. Son carísimas. Y aquí. Encontrarlas. Por 6 dólares. Claro que sí. Y miren. El estampado. Tan. Peculiar. Que tiene. Tenía un fruncido. Por todo. El pecho. Y también. Este saquito. De la marca. Saint John. Nunca había encontrado. Uno que trajera. Así los solanes. En color rosa. Entonces. Estos saquitos. De Saint John. Yo siempre los he vendido. En eBay. Y ese me lo voy a llevar. Y wow. Esta blusa. De esta marca. Isabel. El Toilet Marantz. Esta. Esta perfecta. Por la marca. Me encanta. He vendido. Algunas blusitas. De esa marca. Por entre 40. A 50 dólares. Entonces. Muy bien. Y esa me la llevo. También encontré. Esta que se me hizo. Súper peculiar. El nombre. Pero no encontré. No la encontré. En línea. No sé. Tengo que indagar más. Pero me la va a llevar. Porque la. Era 100% de línea. Está hermosa. Y al final. Si no la vendo. Me gustó. Hasta para mí. Porque la calidad. De esa tela. Está bien bonita. Y a mí me encantan. Las camisas de lino. Encontré. Esta también. Este saco. Y decía. La etiqueta. Que es una marca japonesa. Y miren. Qué elegante. Me gustó. Porque es crop. Ando buscando. Saquitos. Que sean crop. Para usar. Con mis pantalones. De pierna ancha. O de pierna recta. Y. También encontré. Bueno. Esta es la bolsita. Que ya les había. Mencionado. Que. De las comparaciones. Lo único. Es que ya me. La cheque bien. Y le falta. La correa. Que. La correa. Que va de lado a lado. Entonces. Yo creo que la voy a dejar. Como quiera. Encontré. Van bastantes. Otras bolsas. Aquí les voy a mostrar. Bueno. Esta es la de. De sac. Y esta me la iba a comprar. Pero. Ya aquí la revisé. Y no. No sé si se aprecia bien. En cámara. Pero estaba. Este. Un poquito. Desgastada. De aquí. Esta hermosa bolsa. Miren. Un color. Muy diferente. La tiene. A 8 dólares. Trae su forro. Y aquí les voy a mostrar. La marca. Es de Fossil. Y está. Muy bien. Es. Es un estilo. Muy bonito. Porque pues. Va así. Todo. Como muy minimalista. Pero se ve bonito. De aquí encontré esta otra roja. Que llevo aquí en el carrito. Que había encontrado. Miren. Este es de DKNY. Pero es una bolsa de piel. Está preciosa. Y me encantó. Está impecable. Aquí trae su llavero. Y aquí. De la parte de atrás. La ando revisando. Nada más. Asegurándome de que pues. No esté desgastada. Y la verdad. Que se ve muy bien. De aquí les voy a mostrar. Cómo se ve de adentro. Y el precio. A ver. Miren. De adentro el forro. Se ve también. Impecable. Y tiene un precio. De 8.49. Entonces esa. Pues definitivo. Pasó la prueba. Y no la llevamos. También esta. No sé si recuerden. Este print. Pero. Estas bolsas. Yo siempre las vi. En Marshalls. Por arriba de. 100 dólares. Porque. Son de la marca. Arcadia. Aquí les voy a mostrar. Y pues estas. La. También la tenían. A 8 dólares. Esta también. No la vamos a llevar. Y amigas. Eso es todo lo que conseguí. En las tiendas. De segunda. Espero ya hayan. Disfrutado del recorrido. De todas estas tiendas. Que visitamos. Déjenme saber. Cual fue. Su pieza favorita. De todo lo que encontramos. El día de hoy. Y pues espero verlas. Muy pronto. En un próximo video. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Y hasta la próxima. Bye bye. Gracias. 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 Gracias por ver el video.